Es que hace poco estuve hablando del grupo de WhatsApp, que en el grupo de WhatsApp siempre hay mucha accesibilidad también para trabajo y todo eso. ¿Ustedes se mantienen a veces en el grupo chateando y así? Estamos activos en WhatsApp y en Discord. Sí, 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 estamos ahí, estamos ahí, no hay problema. Mira, una de las herramientas para lo que mejor lo he utilizado ha sido para tema de edición. Hemos estado en una sala, cuatro o cinco personas trabajando en el mismo proyecto, viendo todo el mundo lo que está pasando dentro del proyecto y cada uno en su casa. Fueron de las herramientas que nos dieron la pandemia. Me he conectado con muchos nuevos talentos, mucha gente que quiere colaborar también, hasta conmigo. Y eso es lo bueno que tiene, la buena vibra, la energía, la comunidad. Yo de verdad que no nada más ese grupo de WhatsApp, también llevo que hay un Discord, que hay de todo un poco. Y sí, eso vi, eso vi que tienen una plataforma súper interesante y bastante organizada y segmentada, en base a muchas cosas que tienen que ver con postproducción, con producción, con fotografía, o sea, con todo eso, con animación tridimensional y todo. Genial, muy buena plataforma. Yo necesito que me agreguen en el grupo de WhatsApp, ¿dónde está ese grupo de WhatsApp? Yo opino que me agreguen, esa es mi opinión, ¿qué estás en el grupo de WhatsApp? No, no estamos en el grupo de WhatsApp, pero creo que es muy cool poder unificar la industria entera y tener una conversación directa entre toditos. Me parece excelente y cualquier tipo de pregunta que tengan, ¿qué te digo? Ahora en un mundo de redes, yo soy arroba galop27.